Escuchaste las palabras de los Totolacas para que esta cumbre se vuelva a realizar, porque muchos decían, cumbre no se realiza, cumbre sí se realiza. Cumbre va a ser la nueva cumbre, donde vamos a reforzarnos todos los de su origen, donde vamos a sentirnos orgullosos de quienes somos. Veracruz tiene que estar unido, Veracruz debe estar junto con los Totolacas, todos somos Totolacas, todos somos Veracruz. Señor Secretario, muchas gracias por su invitación. Señor director del cumbre también, muchas gracias, Salomón, gracias por todo el esfuerzo y gracias por nosotros. Muchas gracias y quedan todos ustedes cordialmente invitados. Vayan, súmense, vivan y les voy a decir algo, van a regresar al parque temático, van a regresar a todas las cumbre que vienen, están invitados de todo corazón. Muchas gracias. Esta cumbre ha sido difícil, quizá la más difícil de todas, porque ha estado en momentos sumamente críticos para su realización. No cabe duda que sí hay sensibilidad, que sí hay amor por Veracruz, porque ante una situación como la que vive el Estado, en la que todos somos testigos y somos víctimas de alguna manera, cumbre no se suspende. Pero cumbre, tajín, tiene que tener otro enfoque, tiene que hacerse de otra manera. Aquellos recursos ya no existen y difícilmente van a volver a existir. Cumbre, tajín se tiene que basar en imaginación, en talento, que lo hay muchísimo, y en transparencia y honestidad en el manejo de los recursos para que esto rinda. Cumbre, tajín, no tiene por qué ser una cumbre que podríamos decir por sus recursos austera. No, no va a ser una cumbre austera, no es mentira. Va a ser una buena cumbre, va a ser una cumbre muy alegre, muy diversificada, pero muy bien administrada. Tenemos un secretario que nos está dando la pauta y un gobernador que nos está dando el apoyo y el agradecimiento al licenciado Miguel Alemán, que también hace una importante aportación para que esta fiesta contigo. Dicho esto, ¿qué tiene que tener esta cumbre? No va a ser ni mejor ni peor, va a ser diferente. Va a tener un retorno, un regreso a sus orígenes. Y de sus orígenes va a tomar su fuerza. Por eso esta cumbre es la fuerza del origen. Vamos a retomar esa cultura totoanaca para mandarla, dimensionarla a Veracruz, a México y al mundo. Que nos sintamos orgullosos de una cultura que tiene tres reconocimientos de la UNESCO como patrimonio de la humanidad. La zona arqueológica, los voladores de Papantla y el centro de las arcas indígenas. Tres premios que difícilmente otra cultura del mundo tiene. ¿Cómo vamos a lograr hacer una gran incumbre? Cuatro ejes rectores. Uno, la programación. ¿Qué características tiene? Teníamos siempre el nicho de la música. Ahora con menos recursos vamos a tener cuatro escenarios, no un cuatro. Un escenario dedicado a los niños con un justo equilibrio entre lo cultural y lo recreativo. Uno, donde tendrán muchísimas actividades los niños. Cuenta, cuentas, teatro infantil, payasitos, lucha libre bufa, lucha libre profesional, actores, cantantes, infinidad de artistas en ese foro infantil. Otro foro nuevo que estará afuera de la zona gastronómica y que crearemos un nuevo polo de atracción que será el foro juvenil. Un gran escenario, un gran soporte con muchos, con muchísimos artistas, muchos consagrados por los jóvenes. Unos animales, Timonetti, Timonetti, Sotama, Cofolites, tantos grupos y muchos emergentes que están tocando la puerta y que en breve, muy en breve, en el tiempo serán las nuevas figuras de la música que lo representa en Veracruz, en México y en el mundo. Otro escenario lo tendremos en la zona artesanal. En esta zona artesanal tendremos el escenario del folclore. contamos con un sinfín de ballets de toda la región, de todo el estado con grupos musicales para tener actividad continua a lo largo de todas las horas de cada día del festival y en determinado horario ya nocturno dan soneras para que haya espacio también para la tercera edad para darles una idea de que no es una cumbre chiquita, que no es una cumbre austera, es una buena cumbre el día de la inauguración tenemos el ballet del sal y con el congo ninguno y la gran fantasía de carnaval tenemos de Cuba XL la banda, tenemos de Dinamarca los Juegos, tenemos a Celso Viña, una artista consagrada y tenemos a uno de los más fuertes grupos que hay en México en este momento para los jóvenes que se llama Norte Colectivo el 19 tenemos a Tecnicolo Fabrics, Timothy Browning, Centauros y otro grupo extraordinario que se llama Porter a nosotros esa no nos suena, pero a los jóvenes sí el 20 de marzo, es el día quizá más fuerte, tenemos dos grandes figuras emergentes como es Pamela Rebolledo, María María, tenemos un grupazo de México, Stimonetti, Javier Amena y Gloria Trevi, que es el gran atractivo cerramos con Chocló, Soflama, Los Caracoles, un grupo de aquí de Jalapa, de Bandería lucha libre para los jóvenes, encabezado por Blue Demon y Octavón, nuestro octavón jalapeño creo que se van a dar un gran gusto los jóvenes y los niños allá y vamos a cerrar con la Océa Veracruzana, con la Orquesta Moscovita como ven ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!